Muy bien, estamos en la presentación número 4 de Predica Bien. Esta sesión es Predica Simple. En los años 80 salió una nueva invención que revolucionó la manera como las personas escuchaban música. Era algo que se llamaba un Walkman. La gente podía llevarse la música con ellos cuando caminaban. El Walkman, ¿cuántos tuvieron Walkman alguna vez? Alguien que nos está viendo en el video, Walkman, uno podía escuchar un cassette. ¿Cuántos tienen cassette todavía en su casa? Que a usted se le salía y tenía que usar un lápiz, ¿verdad? Usted hace un lápiz. Entonces, un hombre llamado Steve Jobs de Apple, hizo una invención que revolucionó otra vez la manera como las personas escuchaban música. Introdujo algo que se llamaba el iPod. El iPod. Cuando él hizo esta introducción al mundo del iPod, lo podía haber presentado de la siguiente manera. Y todo esto es cierto del iPod. Hoy estamos introduciendo un tocador de música portable. ¿Cierto o falso? Cierto. Nuevo. ¿Cierto o falso? Que pesa solo 6.5 onzas. ¿Cierto? Es tan pequeño como una lata de sardinas y tiene una voluminosa capacidad de almacenar música. ¿Cierto o falso? Cierto. La batería es de alta duración y transfiere la música a una velocidad vertiginosa. ¿Todo eso que está ahí? Cierto. Pero cuando Steve Jobs que es un cerebro presentó, bueno se murió, presentó el iPod al mundo. Él agarró el iPod, lo levantó y dijo iPod mil canciones en tu bolsillo. Eso fue todo, nada de velocidad vertiginosa, capacidad de voluminosa, velocidad vertiginosa, voluminosa, capacidad. Dice cuando hay hemorragia de palabras. Hay incapacidad de retención, predique simple, tu trabajo no es impresionar, tu trabajo es transformar. Transformar, obreros evangélicos, página 45. Dice la sierva del Señor Jesús les hablaba en lenguaje tan sencillos que no podían menos que comprenderlo. Jesús no era complicado, ama tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Jesús no era complicado, Pablo medio complicado, pero Jesús no era complicado. ¿Y quién es el predicador que necesitamos imitar? A Jesús. Las palabras, aquí hay varios puntos que quiero compartir con ustedes. Las palabras presentan conceptos que ayudan la transformación del oyente. Es a través de la comunicación verbal, física, visual, que la gente escucha conceptos que lo pueden cambiar. Nota lo que dice Santiago capítulo 1, 24 y 25. Dice el que escucha la palabra pero no hace lo que dice es como un hombre que ve su rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo se miraba. Pero el hombre que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y continúa haciendo esto. No olvidando lo que ha oído sino haciéndolo será bendecido en lo que hace. Note según Pablo tres, otra vez los tres, las tres características de un mensaje sencillo pero memorable. La última parte del texto dice el hombre que se fija atentamente la predicación necesita ser interesante. Necesita ser interesante. Que la gente diga eso es interesante. Decir la misma cosa de la misma manera con el mismo tono no es interesante. Y acuérdense lo que dije anteriormente cuando nosotros predicamos sermones aburridos no tan solo la gente piensa que nosotros somos aburridos sino que Dios es aburrido. La primera característica de un sermón es interesante. Número dos, el hombre se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y continúa haciendo esto no olvidando. Interesante, número uno, memorable. Que no me olvido cuando salgo de ahí. Memorable. Lo que ha oído sino haciéndolo práctico. Tres características, ¿cuáles son otra vez? Número uno debe ser interesante. Para que sea interesante usted necesita usar ilustraciones, historias. Número dos, tiene que ser memorable, pegajoso. Y número tres, necesita ser práctico. Que la gente pueda decir, ok, ya sé lo que tengo que hacer con esto que acabo de escuchar. Por eso antes de predicar usted tiene que preguntarse tres cosas. Número uno, está claro lo que estoy diciendo. ¿Alguna vez usted ha sentado a predicar, se ha sentado a escuchar un sermón y la persona habló, 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 habló y al final usted dice, ¿Cuál era el punto de que dijo? ¿Qué dijo hoy? Hay gente que le gusta así, profundo, ese pastor predica profundo. ¿Y de qué dijo? No entendí, pero está profundo. Acuérdese que Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, alimenta a mis corderos. No dijo alimenta a mis jirafas. A veces que volamos demasiado por alto y usamos palabras estrambóticas que solamente lo entiende el que lo dijo. Exacto, exactamente, ese es el punto. ¿Cuál es la manera más clara que yo puedo decir esto? Para mí, uno de los mejores cumplidos que usted me puede dar cuando yo termino de predicar es que venga a la salida un niño y me diga, pastor, escuché su sermón. O que el padre me diga, este niño siempre está en tu teléfono, nunca escucha, pero hoy escuchó. Número dos, ¿lo pueden entender los niños que van a asistir? Un dueño de una corporación multimillonaria escribió un libro, yo estaba leyendo, y él dice que cuando alguien en su corporación viene a hablarle, a presentarle una idea de una venta, de algo que quieren hacer, y comienza a explicarle con palabras y gráficos. Él le dice, explícame esto como si yo fuera un niño de seis años. La mayoría, oígame bien, la mayoría de las personas que están escuchando su mensaje, no todos, la mayoría de las personas que están escuchando su mensaje en Norteamérica, tienen una capacidad educativa de lectura de quinto grado. Entonces, cuando usted usa palabras como estrambótica, es como un hermano, yo me acuerdo de este hermano que quería impresionar a la iglesia con su vocabulario, y dijo, en este momento vamos a recoger una ofrenda, y las ofrendas que vamos a recoger se van a usar para naufragar los gastos. Y yo, como el hermano no me caía muy bien, lo dejé que lo dijera un montón de semanas, vamos a naufragar los gastos, bueno, quizás queremos que se mueran, de cierta manera estaba bien, pero hable que los niños entiendan. Y número tres, lo pueden entender los no creyentes, cuando usted usa coloquialismos o cosas que son de adentro de la iglesia solamente, el ABC y la carne vegetal. ¿Es carne o es vegetal? ¿Cuál de las dos? Es como decir un cubano callado, no puede ser las dos cosas, no puede ser. Usted póngase, yo le digo a la gente que son predicadores, yo le digo, este próximo fin de semana, vete a una iglesia evangélica, un domingo, a una iglesia evangélica, la más cerca de tu casa. Vete a una iglesia evangélica y llega ahí y participa del culto y tú te vas a dar cuenta cómo se siente una visita que llega a tu iglesia. Llegas a una iglesia y tú no sabes cuándo pararte, cuándo sentarte, dónde están los baños, dónde está la ventana que se abre, dónde está el hermano que se duerme, dónde está. O sea, uno llega y no sabe el canto, no está proyectado en la pantalla, no se da, está perdido y usamos palabras y expresiones como Señor apresura los pasos de los que vienen en camino. ¿Cómo funciona eso? Usted está caminando y de momento hay como algo que, cosas que nosotros apresuran los pasos. La pluma inspirada, Dios nos inspira plumas, Dios inspira personas, su nombre se llama Elena White, llámela por su nombre, si usted quiere usar español llámela Elena Blanco, Elena White, no diga pluma inspirada. Imagínese que usted es una visita, que usted está sentado y usted dice, la pluma inspirada dice, ¿qué significado tiene eso para usted? Note, la iglesia no fue creada para suplir sus necesidades, usted no se supone que vaya a la iglesia para ser alimentado, ¿usted sabía eso? Usted no, no va a la iglesia para ser alimentado, usted va a la iglesia para servir, para que la gente que no se conoce a Cristo sea alimentada. ¿Lo pueden entender los no creyentes lo que estoy diciendo? Mejor es, si va a errar, erre en el lado de lo sencillo. Elena White, obrero evangélico, página 160. Muchos de aquellos por quienes trabajan nuestros predicadores, ignoran las verdades de la Biblia y las exigencias de Dios. Y las más sencillas lecciones referentes a la piedad práctica, son para ellos una nueva revelación. Cuando usted está predicando y usted dice, bueno, todos conocemos la historia de David y Goliat. ¿Qué usted está diciendo? Cuando yo soy de una visita y yo no sé la historia de David y Goliat, ¿qué me está diciendo a mí? Tú no eres de nosotros. Tú eres un outsider. Tú no eres de nosotros. Hay conocimiento que es interno solamente, tú eres de fuera. Entonces, inmediatamente, y usted está haciendo un bloqueo entre usted. Nunca diga, todos conocemos este himno muy conocido por tu familia. Pero esa persona es primera vez que lo escucha. Nunca debiera predicar un sermón. Nunca, ¿cuándo dice? Nunca debiera predicar un sermón que no ayude a sus oyentes a ver más claramente lo que deben hacer para salvarse. Número dos. Mi propósito de predicar es impactar, no impresionar. Aquí viene una cachetadita. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Obreros evangélicos, página 161. No son discursos floridos lo que se necesita. Ni un desbordamiento de palabras sin sentido. Nuestros predicadores han de predicar de una manera que ayude a la gente a comprender la verdad vital. Predique de una manera que ayude. Hermanos míos, no os elevéis hasta donde la gente común no os pueda seguir. Y aunque pudiese, no recibiría ningún beneficio de ello. Enseñar las sencillas lecciones dadas por Cristo. Número tres. Nos hemos olvidado de los niños y eso es peligroso. Cuando hay un culto. Primero que nada, el culto está diseñado para alcanzar niños o adultos. ¿En serio? ¿En serio? ¿El culto está diseñado para alcanzar a todos? Aquí está la pregunta. Cuando usted está corriendo con el tiempo. Ahí hay un programa cargado. ¿Qué es lo primero que cortamos? ¿Usted sabe qué importancia en los niños? Los cantos en la escuela sabática. Los cantos para los niños tienen movimiento. Los cantos son para adultos. Las expresiones son para adultos. Los sermones y las ilustraciones son para adultos. Que mi familia, que mis hijos, que mi trabajo, que el dinero. ¿Cuánto de eso tiene que ver con un niño? ¿Cuántos niños están casados? ¿Tienen dinero? ¿Tienen familia? La mayoría de las historias de los niños son moralismo. No son evangelio. Oiga las historias de los niños. Siempre es la misma cosa. No importa que iglesia sea. Siempre es la misma cosa. Juanito, la mamá le dijo que no saliera. Pero Juanito, ¿qué hizo? Salió. Y como consecuencia que salió, se cayó de la bicicleta. Se peló las rodillas. Y por eso, tienen que obedecer. Sean niños buenos. Todo el tiempo, sean niños buenos. Es moralismo. Todo el tiempo, sean niños buenos. Nunca del evangelio. Nunca de la salvación. Nunca de que a pesar de que no puedes, que Dios te puede salvar. Nada de eso. Es siempre sean buenos, sean buenos, sean buenos, sean buenos. Y ahora siéntate a aburrirte por la próxima media hora. Te hablan de cosas que no tienen nada que ver con tu vida. Y nunca los involucramos. Nunca los partimos. Tenemos un día de niños. Yo eliminaría todo día de jóvenes, todo día de niños. Y pondría jóvenes todo el tiempo. Y niños todo el tiempo. Cada sábado es día de niños. Cada sábado es día de jóvenes. Cada sábado. Cada sábado. No son la generación del futuro, son la generación del presente. Siga diciendo la generación del futuro, no va a haber generación en el futuro. Eliminamos a los niños. Decimos, tú eres muy chiquito, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y después, cuando cumplen 15 años, decimos, ok, ahora sí pues. Y siempre le hemos mandado una señal que ellos no son parte de. Y de momento decimos, ahora sí. Y cuando decimos, ahora sí, ellos dicen, ahora no. Signs of the Times. 6 de mayo del 89. No hay razón para que nuestros labios no deban ser entrenados para rendir a Dios la más elevada alabanza. Cuando escuchamos las palabras de un discurso alegre. O la exhortación sincera de un hermano o hermana. ¿Por qué no habrían de elevarse a Dios una ola de gloria y aménes provenientes de su pueblo congregado? No sería esto así si el fuego del amor de Dios estuviera encendido en nuestro corazón. Sé que así sería. La frialdad y la formalidad. Nosotros hemos hecho una conexión que no existe por nuestro background católico entre el silencio y la reverencia. Decimos silencio es lo mismo que reverencia. Silencio es parte de la reverencia. Pero reverencia no siempre es silencio. Reverencia, la mejor palabra es respeto. Así que es irrespetuoso que nosotros nos toque decir amén y no digamos amén. Es irrespetuoso que nos toque cantar y no cantemos. Es irrespetuoso que nos toque levantar las manos y alabar a Dios y no lo hagamos. Es irrespetuoso. Es respeto. No es lo mismo que silencio. La frialdad y la formalidad han extinguido la búsqueda de fe, amor e intenso fervor. El espíritu de calidez y de religión de nuestros servicios religiosos. Cuando Dios obra a favor de su pueblo, cuán pocos vuelven para darle gloria. Una ola, una ola, una ola de amén y vamos a usar la palabra crema, crema. La C de crema es contraste. Combina dos ideas que contrasten el pasado y el futuro, la luz y las tinieblas, arriba y abajo, amor y odio. Tú los vas llevando, los vas llevando, los vas llevando y ellos creen que sabes, que saben dónde vas a terminar. Pero al final se lo cambias. Por ejemplo, yo usé eso ahorita. Cuando dije, esa muchacha y yo hoy estamos casados. ¿Qué pensó usted? Ajá. Y usted ya lo recibió, ¿verdad? Están casados y se comenzó a imaginar. Entonces yo dije, estamos casados con otras personas. Ah, entonces ya. Contraste. Número dos. Rima. La rima, ¿por qué nos acordamos de a Dios orando y con el mazo dando? Porque rima. ¿Ok? Porque rima. Por ejemplo, lo que no arreglas te afecta. Las dos comienzan con A. Rima. A Dios orando y con el mazo dando. Tampoco está en la Biblia. Ajá. Iglesias enteras se perderán con sus pastores. No está en el espíritu de profecía. Son citas inventadas. Número tres. E de eco. Repetir una frase o una palabra y hacer que la congregación la repita. Por ejemplo, yo prediqué un sermón de la oración más peligrosa. La oración más peligrosa es cuando uno mira al cielo y le dice a Dios tres palabras. Repítelo conmigo. Lo. Que. Sea. Lo. Que. Sea. Desde el principio del sermón. Dije. Es peligroso. Porque Dios cuando tú le dices Señor lo que sea. Te comienza. Lo primero que sucede después de esa oración. Es que Dios te comienza a mover tu vida de una manera que tú no te. Y te descontrola. Porque tú tenías tu plan. Tu idea. Tu camino. Tu objetivo. Tu calendario. Y Dios que dice eso de aquí. No. Elimina todo eso. Dice Señor lo que sea. Y Dios te dice muévete. Vete a plantar una iglesia. Comienza a predicar. Señor lo que sea. Te eligen de ancianos. Señor lo que sea. Te pone en una posición que te estira. Y tú. Y tú no crees que vas a poder. Hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Señor lo que sea. Y durante todo el sermón. Lo que sea. ¿Cuál es la oración hermanos? Que tenemos que orar para revolucionar. ¿Cuál es la oración más peligrosa? Lo que sea. Yo me encuentro con esa gente. Años después. Pastor. ¿Se acuerda? Como usted predicó el sermón. Lo que sea. Yo oré. Y mire. Ahora estoy aquí. O Dios hizo esto conmigo. O esta relación que tenía. Que yo estaba seguro. Que me iba a casar con esa persona. Lo que sea. Le da. Autoridad a Dios. Dios es respetuoso de nuestras decisiones. Él no se esfuerza. Él dice toca la puerta. El diablo es presentado. El diablo se mete donde no lo invitan. Cuando hay fiesta de cumpleaños. Siempre hay gente que viene. Que nadie lo invitó. ¿Verdad que sí? Así es el diablo. Así es el diablo. Se mete donde no lo invitan. Pero dice Jesús. Toca la puerta. Llama. Invita. Lo que sea. Yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor. Señor en esta mañana. Pues cuando uno ora a Dios. Señor lo que sea. Y Dios me quita cosas. Una de las. Algunas de las mayores bendiciones. En mi vida. Son las veces que Dios me ha dado. Exactamente lo opuesto. A lo que yo le estoy pidiendo. Y uno dice. En el momento. No sé que Dios está haciendo. A veces Dios permite. Dolores temporales. Para darnos bendiciones permanentes. Dios permite cosas que uno no entiende. Para que podamos. Después entender. Mayor su plan. Y uno dice. Gracias a Dios. Que Dios. Que Dios me dijo que no. En ese momento. Gracias a Dios. Hay gente que hoy están contentos. Que no se casaron con esa persona. Verdad. Verdad que lo vio en Facebook. Verdad que sí. Y dice. Gracias Señor. De lo que me libraste. Usted mira. Con la persona que se casó. Y pensó. Con la persona que creía. Que se iba a casar. Repetir una frase. Crema. Contraste. Rima. Eco. Repetir. M. Metáfora. Metáforas son. Escomunidad. Como. Por ejemplo. En el libro. En el libro de Proverbios. Capítulo 11. Versículo 22. Como argolla de oro. En hocico de cerdo. Es una mujer bella. Pero indiscreta. Eso es una. Metáfora. Es como. Es como. Eso es. Eso es. Más. Difícil. Que. Los hispanos. Tienen muchos. Muchas expresiones. Así. Eso es más difícil. Que. Eso. Ese tipo. Está más duro. Metáforas. La Biblia. Está llena. De metáforas. Jesús decía. Consideren. Los ríos del campo. Que son. Estos. 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 Este. Pajarillos. Metáforas. Y la última. Es la aliteración. Que ya lo vimos en la. En la. En la última presentación. La aliteración. Es. Dios honra. A personas que. A personas que toman riesgo. Que honran a Dios. Aliteración. Dios ama. Dios perdona. Dios transforma. Dios nos ayuda. Dios nos bendice. Dios nos transforma. Aliteración. Cuando nosotros. Predicamos sencillo. Nosotros podemos conectar. Y mover a las personas. A otro nivel. El pastor Bullón. Me dijo una vez. Que él predicó. A una iglesia. Y al final. Se le acercó. Un señor. Y le dijo. No me gustó su sermón. Y él dijo. A ver. ¿Por qué? Y dijo. Lo entendí todo. Hay como un concepto. Que mientras más complicado. Más profundo. Que mientras más complicado. Es mejor. Que mientras más complicado. Más sabe la persona. Genios. Son gente. Que toman. Conceptos. Complejos. Y los simplifican. De una manera. Que la persona común. Los puede entender. Otra vez el pastor Bullón. Me dijo. La diferencia. Entre un actor. Y un predicador. Es que el actor. Toma algo. Que es mentira. Y te hace sentir. Como que es verdad. Y a veces los predicadores. Toman algo. Que es verdad. Y te lo hacen ver. Como si fuera mentira. Como si no fuera tan importante. Como si fuera. Algo confuso. O complicado. Siete pasos. Para la salvación. En donde. De donde usted sacó eso. De que lugar de la Biblia. Y que pasa. Si te caes en el paso tres. No hay que. Sencillo. Sencillo. Lo entendí. Es como el láser. Lo comprendí. Y ahora me voy a mi casa. Entendiendo. Una cosa. En la que tengo que trabajar esta semana. Para seguir perfeccionando mi carácter. Siendo como el Señor. Compartir con otra persona. Y amar a las personas que están al lado mío. Muy bien. Predica. Simple. 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 Simple.